¿Dónde nos ha localizado? En Día Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Día Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Día Color, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Día Color, claro. En Guías, la mejor información. Claro. En Guías, la mejor información. Claro. Está loca. ¡Gracias! En Guía es la mejor información. En Guía es la mejor información. ¡Gracias! 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 Este partido después de ya haber conseguido el objetivo Andrea da pena para Alba Balón para la portera del conjunto catalán El contragolpe impresionante Yvette Musons El golazo que ha conseguido batir a la portera del Mecali Atlético Guardes Al ataque el conjunto Pontevedrés-Savic para Andrea Andrea que busca la posición, habilita hasta el extremo El lanzamiento de Emilinova que se estrelló en la pierna de la grandísima Volstad La noruega del conjunto catalán Marca la jugada Dolores Martín Dolo Ojo al cruce, Musons Para Gael Estano, para Dolo Intentaba lanzar Carla Gómez No pudo ser Pero recupera la posición del balón El lanzamiento Casi, casi En caída Por no decir que se cayó del todo Yvette Musons Al fondo de la portería Defendida por Cecilia Carini Atacan las guardesas Es Andrea Andrea que busca el espacio Continúa la jugada De nuevo lo intenta ahora Andrea Ha habido falta El lanzamiento de Savic Se estrelló en la pantalla defensiva del Sportiu Sacará de córner el conjunto gallego Savic Andrea Andrea Se perdió el lanzamiento de la pena Y Peque que dice en el chat Venga guardés que estoy sin dormir por veros Y nosotros por trabajar Castel debe sacar un punto mínimo Y se acabaron las interpretaciones Rosaleiro dice El guardé se juega al campeonato No, ya está clasificado Ganó de tres en Valladolid Dice Castel Ana Moreno Es una crack No lo dudo Castel Si gana Castel De más de tres Quedaría primero Pues a ver si voy a estar equivocado Con la clasificación Pero Bueno sí Claro Podría quedar primero Efectivamente Pero El equipo Pontevedres Está ya clasificado 4-0 Parece que Les ha sentado mal Madrugar a las chicas Bueno madrugar Son ya las 12 Y nosotros llegamos ya Dándole horas aquí Al Teimuki Bueno Vamos a ver Si se despiertan ya las gallegas Andrea El cruce con Milinova Savic Andrea de nuevo Que busca ahora sí Ya por fin Ya llegó Es el gol de Andrea Da pena 4-1 En el electrónico Del Cabañal En Valencia La tierra De las flores De la luz Y del amor Luego la canto Que es que ahora Tengo la garganta todavía No he calentado Vamos para allá Esportivo Castel Defens Dolo Dolo Con Muson Dolores Hubo falta Estas chicas Me cambian la camiseta Me cambian los dorsales Y me vuelven loco Menos mal que ya me las conozco Después de tres días Info Guada dice Ánimo Mecali Atlético Guardés Además día de presentación De Los siete metros Se perdió el balón En la madera Del conjunto catalán Al ataque Las gallegas El cruce Hasta el extremo Llega 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 Lo intentaba Se estiraba La portera Pero no consiguió Parar el balón Segundo tanto De las guardesas Decíamos Que Info Guada Decía Además día de presentación De Siarieros Que está en Valencia O Pobo Está pendiente De Abosa Uy Dios Labor Bueno no entiendo nada Lo siento De Zilio dice Vicente Parece ser que sí Castel dice Dinero del Monopolo Igual Raúl dice Ánimo Andrea Chupona Deja de jugártela tú Tanto del Esportivo Casteldefence Oye Que mal suena eso De Chupona 5 a 2 Mueve el balón Andrea da pena Para A Isabel Cerqueira En el lateral derecho En el lateral izquierdo Xavik Milinova En el extremo Izquierdo Ojo a la jugada De Andrea Falta Y en el extremo derecho Del mecán Atlético Guardés Milinova Mueve a Andrea Para Xavik Ojo al desdoble De Cerqueira En la zona De 6 metros Andrea Ella sola Consigue el tanto Y tarjeta amarilla Para la jugadora Del Esportivo Casteldefence Al ataque El conjunto Catalán Mueve Dolores Dolo Ojo que vemos También Como Se apunta A los 6 metros La extremo izquierda Hubo falta Por invasión Del área Del conjunto Del conjunto Catalán Al ataque Las gallegas Ahí va Andrea Para Ana Isabel Milinova Ana Isabel Xavik Xavik Andrea que vuelve La posición del central Cerqueira Para la central De nuevo Xavik Vuelve al lateral Derecho Milinova Ana Isabel Andrea Xavik El lanzamiento exterior Pa 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 Artillera Xavik Al fondo De la portería El lanzamiento Terrible De la jugadora Gallega 5-4 Parece que ya se está Despertando De la modorra El conjunto Gallego Ivette Para Dolores Insiste con Ivette La central Del conjunto Catalán Gael Ana Moreno Gael Ojo para Ivette No lo ve claro Vuelve a retomar El ataque Amaga el lanzamiento Para Dolores Dolores Ahora sí Desde los 6 metros Para Carla Gómez 6 a 4 Minuto 10 De la primera parte El esportivo Castelldefence Que busca la victoria Así o sí Para aferrarse A la otra plaza De la división De honores Femenina Savick Para Milinova Se le fue El lanzamiento Recupera Al conjunto Catalán Gael Alfaro Para Dolo Está con Ivette No llega el balón A su extremo Insiste Insiste Dolores En el Ataje izquierdo Se desdobla Gael Alfaro Allá Doble Pivote Hubo falta Sacará De 9 metros Carla Gómez Ana Moreno Para Dolores Martín El lanzamiento Adentro Dolores No me llames Dolores Llámame Lola Impresionante El lanzamiento Pues la del conjunto Gallego Ahí sale Orzolia Andrea En el lateral Derecho Milinova Inicia el ataque Orzolia Para Andrea Andrea que no lo ve claro Vuelve Hasta Milinova Paparapapá Impresionante El lanzamiento De Milinova Desde el extremo Derecho Del conjunto Gallego Ahí tarjeta Amarilla Para Ana Moreno La extremo Derecho Del conjunto Catalán La que recibe Ahora Y sale A la cancha En el lateral Derecho Sandra Pérez Ybet Para Dolores Recibe Sandra No llega No llega el balón Ana Vuelve otra vez Al lateral izquierdo Ybet Ahí va Dolores El lanzamiento Dolores Lolita Lola Impresionante Dos goles seguidos Ocho Cinco Me parece que pone el marcador Minuto doce Al ataque El conjunto Guardes Orsaylova Con Milinova Orsaylova no Orsolia Leches El lanzamiento De Xavi Le ha pegado Y a punto A punto A punto De la terrible Volstad Llegar al balón No lo consiguió Como se estira Pero no consiguió Llegar Recibió un golpe Danijela Xavi Parece ser que Sin problemas Se incorpora Al siete Gallego Sacará de centro El Sportiu Castel De Fels Y pregunta Mugi En el chat Cómo ha quedado El aula Pues perdió Con las malagueñas Catbol 100% Si gana Castel Defensera Tongo Claro Ay Dios ¿Por qué? Peque Dice Cómo mueve la bola El guardés De lado a lado Hasta que llega Una buena ocasión Sí señor Así lo intentaba El conjunto El Sportiu Pero no lo consiguió Hubo falta Dolores Hasta el extremo No lo ve Claro El lanzamiento Ahora sí Terrible Dolores Tres goles Seguidos Para la central Del conjunto Catalán Al ataque Se desdobla Orsolia Andrea Andrea Para Orsolia Error en el pase Recupera Ana Moreno No lo ve Claro Ella sola Tiene a Ivette Tiene a Ivette Va a llegar Llegó Consiguió El tanto Y tarjeta Amarilla Para La Extremo Izquierda Del conjunto Gallego Para Judith Ramos Al ataque Las de la guarda La ciudad De la langosta Me ponían ayer Pues nada Que inviten Que para allá vamos Nosotros locos No lo hemos pasado bien En Valencia Con la paella La horchata Todo que rico Y el balomano De primera calidad La playa La malvarrosa Valencia Es la tierra De las flores De la luz Y del amor Allá va El Atlético Guardia Sabic En Boston Extraordinaria El rechace Ojo Que favorece A Milinova Para Sabic No tiene a nadie Retoma El ataque Ahora Lo intenta sola Andrea Y el balón Directo A las manos De Ana Moreno Ahora sí Al ataque El Esportiu Castelldefel Allá va Yvette Muson Dolores Allá va Anula El lanzamiento Eso sí Dos minutos Para Orsolia El lanzamiento De Dolores Martín Que hubiese sido El cuarto gol consecutivo Está terrible La central Del conjunto Catalán Saca De nueve metros Carla Gómez Mueve Hace circular El balón En Esportiu Vemos de central Ahora A Sandra A Gael Alfaro En el lateral Derecho Ahí va Sandra Solo ante el peligro Hubo falta Mueve Mueve el Esportiu Yvette Muson Con Sandra Gael Alfaro Llega hasta Ana Moreno La extremo derecha Vuelve a Gael Sandra Yvette Que ve una finta Una posibilidad Falta de nuevo Vicente dice Ojo El lanzamiento Dibet Golazo Y cinco Expulsión Para la cinco Para Milinova Exclusión Perdón Dice Vicente Tú vente Y ya verás Que langostas No sé si es irónico Tenías el modo irónico Activado Vicente No sé si lo dices en serio Pues exclusión Y el conjunto Gallego Que cuenta tan solo Con cuatro jugadoras Sobre el parquete Del Cabañal En la ciudad del Turia Allá va el ataque No sea A Medrenta El conjunto guardés Mueve el balón Xavik Para Andrea Este Para La posición Derecha Para Su hermana Alba Da pena El lanzamiento De Andrea Hubo falta Recupera la posesión Sacará Alba Da pena De los nueve metros Para Andrea Andrea para Xavi Que se dice Por encima La defensa Le quitó La telaraña Le quitó El polvillo A la esquina De arriba De la portería Guardada Por Volstad Gil Con Musons Gael Alfaro Sandra Recibe Gil En el extremo izquierdo Inicia el baile Para Musons Sandra El lanzamiento También se le da bien A Sandra El lanzamiento 12 a 7 12 a 7 De nuevo El ataque Del conjunto De la guarda Ya se incorpora Ya se incorpora Orsolia Después de la exclusión Xavi Xavi Para Orsolia Esta para Alba Xavi Se le escapó Ahí El balón Andrea Recupera 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 Conjunto Catalán Allá va Sandra Para Ivette Esta para Gil Ivette Chola Boba Vaya 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 buen gol Al ataque El conjunto Gallego Orsolia Con Alba Vuelve Orsolia Este para Da pena Para su hermana Vuelve Orsolia Andrea Orsolia Que finta En cara Recibió la falta Al ataque Andrea Ojo Xavi Pisó El área Anulada La jugada Y el gol Recupera El Sportiu Castel De Fels Y en el twitter Que manda Recuerdos Dionisio Miguel Recio El presidente Del balonmano Valladolid Dando las felicitaciones Al aula Que no pudo ser Pero Que se está haciendo Una gran labor Deportiva En el barrio De los pajarillos Gracias a la aula Cultural Viveros Herol Al ataque Las guardesas Ahí el lanzamiento Tiene recursos Para todo Xavi Danijela Xavi Extraordinaria La central De los conjuntos Guardes Al ataque Esportiu Castel De Fels Se lo toma Con tranquilidad Y vanando La jugada Trenzando El plan Estratégico Allá va Sandra El cruce Con Ivette Musons Gael Alfaro Balón a la madera Recibió Ana Moreno Extraordinaria Ana Moreno Tiempo muerto Solicitado Me parece Por el Atlético Guardés No lo han indicado Mucho desde la mesa Tampoco Vamos a ver Que dice El chat De misionesdeportivas Punto com Vamos a ver Vamos a ver Vamos a actualizar Vicente dice Creo que a Andrea Le sobra este partido Bueno Puede ser Bea y Jesse Pues cuando quieras Vente Estás invitado En julio A mediados Fiesta En vivo Las fiestas De Bouzas Las mejores Rodeadas De Taperías Y Maris Chico Anota Anota Que para allá vamos Escucha Eh Anota Bien Ahí Muy bien Anota Vea Ánimo Guardés Rosa dice Se ve que hay maletín De por medio Pero al menos Que decimos un poquito Pero como va a haber maletín Como va a haber maletín Si tenemos el presupuesto Justo en todos los equipos O para hacer cosas espléndidas Estamos Karsam Dice Aopa guardes De Tongo Nada Cada uno Que hubiera hecho Los deberes antes Y así No depender de nadie Mugi dice Que golazo Madre mía Muchos Muchos golazos Estamos viendo María Muy sospechoso Que ganen todos los partidos Y vayan perdiendo ahora ¿No crees? Ojo que el Esportivo Castellepers No es moco de pavo Mugi dice ¿Alguien me puede decir Cómo van los puntos Y todo eso? Mira Tienes En la página De la Real Federación Española de Balomaro Tienes toda la información RVE No Espera Que pienso RealRFBM.net Ahí tienes toda la información Pinchas en competiciones Femenina División de honor B Y ahí en fase único Ahí tienes toda la información Y Rosa dice Que hoy juegan Unas Alevines Contra Guardés Y ganan Pues bien Muy bien Esta es la actualidad La información Al instante En el chat De misionesdeportivas.com InfoJuada dice Para fiestas Las del Monte Santa Trega En el segundo domingo de agosto Tenemos días para todos Tenemos coches Tenemos ganas Tenemos juventud Así que A disfrutar Que bien Que bien Que bien Que bien Trenzó Ahora La jugada Recibió Sara Gil Sola En la zona de 6 metros Y consiguió Batir A la portera Del Mecalia Atlético Guardés A la bravísima Cecilia Karini 15 a 9 En el electrónico Minuto 21 Minuto 21 ya Se me ha pasado volando Esta primera parte Es al juego La chicha Que me dais en el chat Que me motiva Me ilusiona Orsolia Para Andrea Ojo El cruce El desdoble Hasta el extremo Milinova Para Orsolia Andrea Andrea Que intenta No lo ve claro Solía Y así De la balón Hasta el extremo Milinova La madera Recupera Gael Alfaro Para el conjunto Catalán Volstad Con Ivete Mumusons Ahí sale Dolo Dolo Que no hemos visto A su madre Hoy Por la mañana Todavía No nos ha saludado Ayer sí Bueno Desde aquí Un saludo Para ella Y a la madre De Carla Que también Y a otras tantas Para todas Aquí Siguiendolo En directo En el pabellón Del Cabañal Dolores Hubo falta Recupera La posesión Uno Cinco Nueve Favorable Esportivo Castelldefensa Y tantos Arriba Llavana Moreno Ceci Dolores No lo ve claro La jugada Ahora sí Estaba sola Carla Y consigue El tanto Carla Gómez Para el conjunto Catalán Rápidamente Andrea No se lo piensa Cinta Pasa Orsolia Llega el balón A Ivete Digo perdón A Milinova Milinova El lanzamiento Totalmente Sin ningún peligro A las manos De Volstad Allá va El Sportiu Ivete Para Dolores Martín Sandra Con Ana Moreno No Amaga el pase Lanzamiento La presión De Orsolia Sobre la central Ahí va Sandra Quiere ganarla El área Contraria Falta Y exclusión De dos minutos Para Andrea Calla Calla Andrea Calla Andrea Da pena Que si no te dan más Se ha llevado Un fuerte golpe En la cara Ivete Ahí ven ustedes Un primer plano Parece ser Que se repone Ivete Fuerte Combativa Dolores Ordena la jugada La central del conjunto Catalán Pase largo Hasta el extremo Llegó Llegó Gil Pero no Supo batir A Karini Al ataque El Atlético Guardes Savic Con Orsolia Milinova Orsolia Al otro Lateral Andrea El lanzamiento Desde el extremo De la jugadora Del Atlético Guardes De Nerea Capón Que fue sin problemas Para Volstad Vemos cambio En el esportivo Castelldefels Se incorpora La jugadora Número 10 Noelia Leandres Impresionante Noelia Ataca Ivete Para Dolores El balón Que se pierde Por la línea De fondo Sacará Karini Savic Que habla Con Tapón Con su compañera Orsolia Para Milinova Orsolia Con Savic Ahora de central Alba Alba Con Savic Orsolia Empieza la danza Empieza el baile Empieza el juego Estrategia El pase Para Orsolia Espacio No pudo Controlar el balón Se le perdió En las manos Pero hubo falta Ojo Savic Que ya quería Armar el brazo Ahí lo hace El lanzamiento Se fue fuera Pero favorece Al conjunto Gallego Salió rechazado Por la defensa Del esportivo Savic Para Alba Alba da pena El lanzamiento No Perdón 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 Que ya me equivocaba yo Es Andrea Que ya ha salido Después de que Desincorporara La jugadora Excluida Alba está Que bien Andrea Como se zafó De la defensa Fintó Quebró La cintura Y consiguió ganar Una muy buena posición Para batir a Volstad Saca Carla Saca Carla Gómez De centro Minuto 25 26 16 a 10 En el marcador Seis tantos Arriba Para el esportivo Casteldefels Dolores Para Sandra Dolores Sale a recibir Carla Ivette Dolores Dolores El lanzamiento Ojo Que el rechace Favorece al esportiu Lo intenta Ivette de nuevo Oh Que golpe Se ha llevado Tiempo muerto Y exclusión De dos minutos Para la jugadora Gallega En esa acción Defensiva Dos minutos Para la jugadora Número 66 ¿Era? Pues no la tengo yo A ver si en el chat Me dicen Quien es la jugadora 66 Claro Se me cambian de camisita Quieren estar chulas Quieren estar guapas Quieren estar frescas Para jugar y darlo todo Y claro Pues a mi me lían Ahí va Dolo 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 Falta en ataque Recupera el conjunto gallego Vamos Andrea Vamos a darle velocidad Vamos a darle cañita Que ya queda poco Y la sale La jugadora 75 Ana Cadilla En el extremo derecho Xavik Para Andrea Alba en el extremo izquierdo Orsoli Orsoli Xavik Para Andrea Entraba en carrera Orsoli a la cinta Volstad Pero hubo falta Sobre Orsoli Andrea La que saca de 9 metros Ahora Y recibe el balón Inicia la jugada Allí va Xavik Ojo que no se la piensa Y lanza Andrea Andrea El lanzamiento Pilló a contrapié Al Volstad La portera Del Sportiu Y ojo Que además Dos minutos De exclusión Para Dolores Martín Vamos a ver Si me dicen En el chat Tiene la jugadora 55 Que había sido Excluida Del conjunto gallego 66 Perdón Ana Belén Vamos a ver Ana Belén Ah sí Es la 8 Yo la tengo aquí Como la 8 La 66 Muchas gracias Por la información La información Para Dorosal Gracias Dorosal Ah no Ahora Vicente dice Que es Ana Cadilla No es Ana Cadilla Es Gema Cadilla A ver A ver A ver Ana Cadilla Pues yo tengo Como Ana Cadilla ¿Qué le voy a hacer Si yo Tengo a Ana Cadilla Gema Cadilla Vale Uy madre Cómo se me está yendo ya Son muchas horas Lo siento Bueno Volvemos al partido Ataca El conjunto gallego Que se lo toma Con tranquilidad 1-7 1-1 Estamos ya A falta de Un minuto Escaso Alba Sacarán De 9 metros Y ojo Que se prepara Xavik Para el lanzamiento Balón rechazado Por la defensa Catalana Recupera Saque de esquina Para Milinova Ojo Que hay aviso De pasivo Ojo Que tenemos aviso El lanzamiento De Xavik Sin problema Para la portera Ojo Que ya no tenemos A Bolstas De la portería Ah sí Es que se ha quitado La sudadera Chica Me vuelve loca Me vuelve loco El contragolpe Para el conjunto Guardes Salva Pero Bolstas Hija Deja de meter La laguna Larga llega Lo para todo Esta chica Me vuelve loco Bueno Más a otros Que a mí César Siete metros Para el Atlético Guardes Orzolia Adentro Se vuelve loco César Ojo Ana Moreno Vale No vale Vale No vale Vale No vale Valió Valió el tanto 1-7 1-2 Nos vamos a descansar Que me hace falta De verdad Discúlpenme No tengo Mi mejor momento Hasta ahora Claro Claro ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color Claro En Guía Color Claro ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color Claro ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color Claro En Guías, la mejor información. Claro. En Guías, la mejor información. Claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En Guías, la mejor información. Claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En Guías, la mejor información. Claro. En Diacolor, claro. En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En Guías, la mejor información. Claro. En Guías, la mejor información. Claro. En Guías, la mejor información. ¡Gracias! ¡Gracias! En Guía Color Claro ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color Claro ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color Claro En Guías, la mejor información ¡Claro! ¡Gracias! 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 En Guía Color Claro En Guías, la mejor información ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color Claro ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color Claro ¿Dónde nos ha localizado? ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color Claro En Guías, la mejor información ¡Claro! ¡Gracias! ¿Dónde nos ha localizado? En Gliacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Gliacolor, claro. En guías, la mejor información. ¡Claro! ¿Dónde nos ha localizado? En Gliacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Gliacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Gliacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Gliacolor, claro. En guías, la mejor información. ¡Claro! En Gliacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Gliacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Gliacolor, claro. En guías, la mejor información. ¡Claro! ¿Dónde nos ha localizado? En Gliacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Gliacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Gliacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Gliacolor, claro. En guías, la mejor información. ¡Claro! Gliacolor, claro. ¡Claro! 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 ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En Guías, la mejor información. Claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En Guías, la mejor información. Claro. Bueno, pues volvemos ya con la segunda parte de este partido que enfrenta al Sportiu Casteldefels y al mecale Atlético Guardes. Gallegas y catalanes que se enfrentan. Las catalanas buscando esa segunda plaza que todavía es factible para el equipo del Sportiu. Siete metros favorable al conjunto gallego. 18-12 en el marcador. Y Orsolia que querrá batir al travesaño. Le favorece el rebote a Andrea. Así que el ataque otra vez el conjunto gallego. Cogió el rechace, fue Nerea Capón. Andrea para Orsolia. Orsolia que busca el lanzamiento, hubo falta. Ojo, que de nuevo hubo pérdida de balón por parte del conjunto gallego. Al ataque el conjunto catalán del Sportiu Casteldefels. Dolores con Ivete. Dolores, Ivete de nuevo, busca la finta. Areixabel Cerqueiros. Hizo falta. Saca Carla Gómez. Gael Alfaro. Cambia el rumbo del ataque Gael. Anulado, falta. Saca de nuevo Carla para Dolo. Dolo que busca ganarse los seis metros. Lo consigue. Y el tanto para Dolores Martín. Que sube al marcador. 1-9. 1-2. D-7. Pierde el mecale Atlético Guardés. Que se lo toma con tranquilidad después de haber conseguido ya matemáticamente el ascenso de categoría. La próxima temporada está en la máxima competición del balomón español. Andrea da pena. Se le fue ahí. El control a Volstad. Y consiguió el tanto la gallega. Al ataque el conjunto catalán. Ana Moreno para Gael Alfaro. Dolores Martín y Bet Musons. Ojo, falta. Y en el extremo izquierdo, Noelia Leandres. Carla. Inicia ahí la jugada. Balón al extremo, Ana. El rechace que favorece al equipo gallego. Inicia el contragolpe. A la carrera, Andrea. Dentro. Consigue el tanto el conjunto gallego. Parece que habrá emoción. Al final. Después de todo. De momento. 1-9. 1-4. 5. Abajo el conjunto gallego. Cinco goles. Que le tocará defender al conjunto del Esportiu Castelldefence para conseguir la otra plaza. Dolores. El lanzamiento a la madera. Favorece el rechazo a Leandre y Bet Musons. Ojo a la finta. El lanzamiento de Gael Alfaro. Para Karini. Inicia el contragolpe rápidamente. Ante el conjunto gallego. Alba. Para Xavik. Ya viene Andrea. Se coloca Xavik en el lateral izquierdo. Andrea de central. En el lateral derecho. Orsolea. Y Gema. Cadilla. En el extremo derecho. Mientras que en el extremo izquierdo está Nerea Capón. Andrea. De nuevo. Ahí va hasta Nerea. Inicia la finta. No lo ve claro. Decide sacar el balón. Aviso de pasivo. El lanzamiento de Orsolia. Y a la madera. Se perdió por fuera. Balón para el Esportiu Casteldefer. Recuerden el resultado del primer partido. Asisa Málaga. Costa del Sol. 24. La Ola Cultural Viveros. Herol 19. En el descanso llegó este Esportiu Casteldefer. 18. Mecánica. Atlético Guardés. 12. Ahora es de 19 a 14. Y ojo que hay exclusión de Xavik. por esa defensa sobre Ivette Boussons. Sacará el conjunto catalán Escarla Gómez desde los 9 metros para Dolo. Ivette Boussons. Dolo con Gael. Ana. Gael. Dolores. Ivette Boussons. Que tiene un pasillo. El balón que se estrella en la madera y el rebote sale fuera. Y ojo que ahí en la defensa, en la entrada de Ivette Boussons, se ha hecho daño la jugadora gallega Alba Gapena. Salen las asistencias rápidamente para atender a la Ponte Vedresa. Vamos a ver qué dice el chat. Ya estamos. Están con la discusión sobre maletines, compras y ventas. Y no sé quién decía antes que en las fases finales cada equipo hace lo que le conviene. Ahí le tengo que dar la razón. Arbitrucho dice que pena que las imágenes no las grabe alguna televisión nacional. Así veríamos cómo se puede adulterar una competición de balonmano. Raúl dice que tendrá que ganar guardés para cerrar bocas. Pero lo de siempre. A María se irá y no la volveremos a ver. Qué fácil es hablar desde el anonimato. Dolo, falta en ataque. Recupera al conjunto catalán. Sube Dolores el balón con Gael Alfaro. Ivette Boussons en el lateral izquierdo. Leandres en el extremo izquierdo. Ana Moreno en el extremo derecho. Gael para Dolo. Dolo que hace circular el balón. Gael para Ana Moreno. El cruce. Ivette que ahora sí acomete la línea de seis. Hubo falta. Pasos. Indica el colegiado. Ya sube el balón el conjunto gallego. Orsolia que va a la carrera. El lanzamiento a Volstad. Falta. Saca Orsolia para Andrea. Andrea con Nerea. Vuelve Orsolia. Ana Isabel Cerqueiros. Orsolia. Orsolia. Tapón. Andrea que inicia la jugada. Orsolia que busca zafarse de la defensa. Ha habido falta. Saca Nerea desde los nueve metros. Andrea para Orsolia. Ana Isabel. Aviso de pasivo. Recupera esporte un casteldefels. Ivette para Dolo. Dolo. Oh, Dolores. Lola y Talola. Extraordinaria. Dolo. Veinte a catorce. Minuto. ¿Cuánto? Siete. Andrea para Orsolia. Andrea. Orsolia. Alba no lo coge. Recupera esporte uno. Savic. Falta. Falta de Gael Alfaro. Saca Alba la pena para Andrea. Andrea con Nerea. Andrea para Nerea. Ahora sí desde el extremo. El salto a la vaselina. Y el tanto para el extremo izquierdo del conjunto gallego. Nerea Capón. Se lo toma con tranquilidad en el ataque del conjunto de un casteldefels. Leandres con Ivette Musons. Dolores Martín para Gael Alfaro. Vuelve al mismo lado. Haciendo circular. La defensa sale a recibir. Carla Gómez. Hasta el extremo llega el balón. No lo ve claro. Ana Moreno. Devuelve el balón. Lo recibe Dolores. Inicia la finta. Y vete el lanzamiento. La parada de Ceci. Balón para las gallegas. Nerea para Andrea. Savic. Savic para Ana Isabel Cerqueiros. Falta. Sigue la posición para el conjunto gallego. ¡Vuelve el balón! Que no es Nerea. Que es Patricia. ¡Ay, qué leyes! Me vuelve el loco. La extremo izquierda no es Nerea Capón. Es Patricia Fontela. Es que esto que me den malas alineaciones. Hoy me pone nerviosísimo. Pues nada. Gracias Vicente. Majos al lado. Patricia Fontela. Al ataque. El conjunto catalán. Dolores Martín. ¡Sola! Extraordinario el gol de Dolores. Aumenta la cuenta goleadora. Seis tantos arriba para el conjunto catalán. Orzolia. Andrea. Inicia la finta. He intentado el desmarque. Bueno, pues... No se aclaran los árbitros. Tardan en pintar. Pero ya ha iniciado el contragolpe. La jugadora catalana. Vuelve el balón para las pontevedresas. Las guardesas. Balón al extremo. Se perdió ahí el lanzamiento. De Begoña Ibáñez. Al ataque es por Tiu. Falta. Balón que fue al poste. Defendido por Cecilia Karini. Carla. Con el balón en movimiento. Ibeth. Dolores con Gael. Ibeth. Dolores. Ganan el desdoble fallo. Al contragolpe. El equipo guardes. Bueno, terrible. Hasta donde subió Volta en la pierna. Qué elasticidad. Qué soltura. Qué tremendos reflejos la Noruega. Vaya paradón. Chicos, sí es que tocó con el pie para el techo del pabellón. Increíble. Al ataque es por Tiu Casteldefels. 2-1. 1-5. Hemos pasado ya los 10 minutos. Sí, estamos en el 11. Gael Alfaro. Hasta el extremo. Ana Moreno. Bravísima. Ana Moreno. Qué soltura tiene el extremo. La jugadora del Sportiu Casteldefels. Allá va Xavi, que no se lo piensa. La madera al poste. Recupera el conjunto catalán. Se incorpora Alba Arroyo. Como central del conjunto del Sportiu Casteldefels. Ahí van las de Casteldefels. Ahí van las de Casteldefels. Hoy en el partido. No sé si me fallan las cuentas. Pero llevará en torno a 7-8 goles casi. Impresionante. La central del conjunto catalán. Tiempo muerto solicitado por el conjunto Pontevedrés. Vamos a ver qué dice el chat de Misiones Deportiva. ¿Seguimos con el pique o no seguimos? Vamos a ver. Actualizamos. Dice Peque, qué poca memoria tiene la gente cuando el viernes estaba perdiendo el guardés de 4 en el minuto 15 de la segunda parte. Nadie decía lo que dice hoy en su contra. O incluso ayer. Antes de la gran remontada. María dice, si llegan a los más 10, sería bravísimo. ¿Goles de diferencia? Pues sí, se aseguraría esa primera plaza. Raúl dice, joer, ¿cómo está el Castefa? Arbitrucho. Las palabras de Ignacio son un punto a favor del guardés. Viveros Erol dice, Ivette, jugadora espectacular. Sin duda. ¿Y? Ah, sí, sí, muy buena la jugadora. Ataca el Atlético. Me calé Atlético, guardés. Dos, ¿cómo vamos? Si es que no hubo el marcador. Dos, tres, uno. Uno, cinco. Madre de Dios, ocho arriba. ¿Pero esto qué es? Vamos, galleguina. Vamos a darle. Vamos a ponerle emoción a esto que si no me duermo. ¡Chica! Begoña, ¿no? Desde el extremo. Intentaba Patricia el lanzamiento. Ahora que ya he corregido, que sé que es Patricia, que no es Nerea. Gracias a Vicente. Simpático. Ataque al Esportivo Castelldefens. ¿Qué haría yo si los seguidores que me ayudan en el chat de misionesdeportivas.com? Madre mía, ¿qué sería de mi vida? ¿Sería lamentable? Os estoy dejando pie para que digáis de todo, ¿eh? Al ataque. El conjunto del Esportivo Castelldefens. Ala Moreno se extrañó en el poste. El que decide el árbitro. Ah, que en la recuperación estaba pisando. Allá va Patricia Fontela. Perdió el control. ¡Vamos! Recupera Esportivo Castelldefens. Ana Moreno con Gael Alfaro. Alba. Al ataque el conjunto catalán. Alba con Dolores. Ojo que en cuanto arma el brazo. Es imparable. Alba decide forzar la falta. Ahí va Alba otra vez con Dolores. Dolores para Gael Alfaro. La finta balona hasta el extremo. Ana Moreno. Balón muy desviado. El Meccale Atlético guardes al ataque. Patricia con Andrea. Xavik. Xavik. Orzolia. Balón al extremo. No pudo llegar Begoña. ¡Vamos! 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 Recupera el balón en ataque. El conjunto catalán. Dos, tres, uno, cinco. Esto se está convirtiendo un poco en monótono. Intenta Alba avanzar. Recupera. No. Hubo falta. Salía escopetada. Xavik. Alba. Para Gael Alfaro. Ojo al doble pivote. Dolores. Balón que se pierde. Recupera. Ceci. Pase largo para Andrea. La vaselina. ¡Dame más vaselina! ¡Me gustan las vaselinas! Extraordinaria. Andrea da pena. Ataca el conjunto catalán. Ha habido falta. Mueve el lanzamiento de Dolores. Se perdió fuera. Cecilia Karin y se hace con el balón para Xavik. Andrea que monta rápidamente el contragolpe. El lanzamiento de Xavi. Parada de Volstad. Recuerda que también se está jugando el ascenso a la liga. Sobal se enfrenta en la final Villa de Aranda. que gana 6 a 3. Mueve el balón el conjunto catalán. Es Alba. Atención. Estamos disfrutando de un maravilloso partido en Valencia. En la ciudad del Turia. Valencia es la tierra de las flores, de las luces y el amor. Ojo al ataque Dolores. Oí la comunicación ahí con Alba a la pivot. No pudo ser. Al contragolpe rápidamente el conjunto guardes. El lanzamiento desde la zona del extremo derecho para Alba da pena. Era Paula Blesa la pivote, perdón, del conjunto catalán. El partido que le estaba informando de Ascensas se va desde Cangas. El Cangas y el Villa Aranda. De momento se pone el conjunto ribereño por 6 a 3. Primeros minutos. Alba Arroyo. Extraordinaria. Extraordinaria. Resolvió bien. No se lo piensa Orsolia. Quiere llevar su equipo al ataque rápidamente. Andrea da pena. Con Patricia. Para Xavik. Esta para Orsolia. Begoña. Xavik. Andrea. Patricia que se desdobla. Doble pivote. Atención a la jugada. Falta bien la defensa del Sporting Castelldefels. Y España que va empatando a 7 con Croacia. Gracias a los twitters de lo más balonmano. Toda la información de este bello deporte. Ya si cambiaran el balón a otro color sería perfecto. Es que este verde que poco me gusta. Es el verde Esperanza. Para mí es que no me gusta. Xavik. ¡Oh! Bocudegie. Cinco estrellas. Bocado de Cardenal. Extraordinario. Sandra para el conjunto catalán. Algo chilla Dolo. ¿Qué dices? Dolores. Marcas la jugada. Leandres en el extremo izquierdo. A Dolores. Sandra vuelve otra vez al flanco izquierdo del ataque. Catalán. Ahí va para Albarroyo. No es para Sandra. Alba se desdobla. Dolores. A ver qué inventa. Ahí va Sandra. La finta. No le gusta nada. Aviso de pasivo. Recupera el conjunto gallego. Xavik con problemas para comunicar. Recupera Ana Moreno. Decide pensárselo con tranquilidad. Anular el ataque. Albarroyo. Leandres. Sandra. Dolores. Alba. Ahí va la central. Inicia la jugada. El bloqueo de la pivote. Sandra. Dolores. Dolores. Se está poniendo la bota. Soy Dolores. No va a caber en el autocar de la hinchada que va a ir a goles. Terrible. Begoña. Para Orsolia. Xavik. Xavik. Marca la jugada. Atenta. Atenta. Xavik. Marca la jugada de Andrea. Ahí va Orsolia. Xavik. Balón para la extrema izquierda que se desdobla. Era Gemma Cadilla. Esa será Ana Cadilla. Digo yo. Con el seis. Pero ¿por qué se cambian los números? ¿Por qué se cambian las camisetas? Porque me hacen sufrir. Ay, voy a tener que cantar, ¿eh? No. Venga, me aguanto. Para el último partido. Ana Moreno. Al ataque el esportivo Castelldefels. Este partido está más acabado que la Marca de Machin. Minuto veinte. Dos, cinco, uno. ¿Qué pone César? Que no lo veo. Uno, ocho. Dos, cinco, uno, ocho. Esto tiene menos chichas que el guiso de una bicicleta. Andrea. Al ataque del conjunto catalán. Vaya, que le pone emoción Sandra. Quiere darle velocidad a Ana Moreno. Al poste. Ataca las gallegas. Orzolia. Para Xavi, que a Andrea. De nuevo para la central. Se cambia la posición. Vuelve Andrea a las posiciones centrales. Comandando, capitaneando. El conjunto galego. Ahí va Gema, creo. La seis. No, Gema, no puede ser porque si me han dicho antes que es la 75, Gema Cadilla, esta pues será Ana Cadilla. Digo yo, no lo sé. No la conozco. A ver si me lo dicen en el chat de misionesdeportivas.com. No las conozco, pues no tengo el placer. A mí me encantaría. Ojo al corte del esportivo Castelldefels. Ahí va Leandres. Ahí va Leandres para Ivonne. Y Bet Busons, que consigue el tanto y se ha hecho dañona. Se levanta. Es de hierro. La catalana. Es pura fibra. Saque de centro para el conjunto galego. A ver, ¿qué dice? Es Ana Cadilla. Es delegada. Dice Raúl. Ah, vale, gracias. Y Fosguada. En galego, podese decir todo que se quiera. Vaya, David, ¿cómo se llama el extremo derecho? ¿Cómo se llama la extremo derecho del Castell? Es tremenda, ¿no? Sí, es Ana Moreno. Extraordinaria. En las tres partidos ha tenido una labor increíble. Vicente dice, vaya con auto galeguista hemos topado. Lático dice Ana Benito. Ahí, no me liguéis. ¿Cómo que es Ana Benito? ¿Será Ana Cadilla? Yo no tengo ninguna... Bueno, a lo mejor es Ana Benito Cadilla. Bueno, ¿quién sea? Ana. La dejamos en Ana y ya está. Para todos. Ahí va Musons. Leandres. Musons. Inicia la finta, el ataque. Ella sola para Alba Arroyo. Sandra, no lo ve muy claro. Vuelve otra vez a Sandra. Alba. Sin problemas para Karini. Recupera el conjunto galego. El conjunto de la guarda. Falta en ataque. Recupera el conjunto catalán. Oye, quiero por escrito las invitaciones a la fiesta de Sala Langosta, ¿eh? Que ya se han pasado por ahí. Y luego no nos acordamos. A contenidos arroba emisionesdeportivas.com. Invitación por escrito. Para tres personas. Somos tres. Para Amigos Estrellita, César y David. Ahí vamos. El lanzamiento. Karini. 18 añitos tiene Ivette. Ah, sí. Ojo el lanzamiento. Está pisando Ana. El área. Pues parece mayor. Ivette. Ivette Dolores. Y la portera que no me atrevo a escribir. Qué partidazo. Infogauda dice. Vicente, no te voy a decir nada más os galego. E a miña, lingua materna, senón, che gusta, sinto. Yo sé decir algo. Yo sé decir. Fala mal da la vaca, va a vender por el carallo. No sé si estará bien dicho o no. Se me está yendo el partido de las manos. Resultado, César. 26-19. Siete tantos arriba. Para el esportivo Castel de Fels. Y estamos en el minuto 24. Seis minutos. Ahí va Andrea. Andrea. Ojo para Begoña. Se le ha ido el lanzamiento. Fuera Begoña. Oye, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Vamos a comer paella otra vez? Sí, dice. Dicen que... El de los tineros dice que sí. Así que otra. Qué rica estaba la paella ayer. Que no era de vegetales. Que era de verduras. Pero Vegetales suena como más chic. Más moderno. Me mola a mí más el rollo Vegetales. Qué paella rica en Valencia. En la tierra de las flores de la luz y del amor. Ahí va Alba Arroyo. Para Ivette Musons. Es que si no me animan ustedes, me animo yo. Me vengo arriba. Ahí va a salir el lanzamiento exterior de Ivette Musons. Extraordinaria Ivette. Diecinueve añitos. Qué bien llevados, eh. Qué bien llevados. Qué profesional. Sí, señor. Al ataque el conjunto gallego. Andrea. Llega Orsoli en carrera. Sí, un ataque clarísimo. Sí. A ver el contragolpe. Atención. Vaya golazo. Que se ha clavado ahí la jugadora número 3 del Sportus Casteldefels. Y tiempo muerto. Solicitado por alguien. No lo indican en la mesa. Bueno, pues déjenme que respire un poco. A ver si me da el aire y me espabilo. Porque esto tiene menos... Ya, bueno, es que ya he dicho la metáfora. Tiene menos futuro que el sastre de Tarzal. Me voy a quedar con esa otra. Volvemos ahora. Vaya golazo. Bueno, pues volvemos. Tiempo muerto agotado. Tiempo muerto acabado. ¿Qué instrucciones habrán dado? No lo sabemos. Habría que bajar a un espía ahí al campo. Ojo, que intentaba ahí Leandres. Roban el balón Noelia. Con ese nombre tan bonito. Yo la llamo Leandres. Noelia. Ahí defendiendo el ataque de Orsolia. Para Xavik. Ojo ahí me intenta la jugadora gallega. No lo consigue avanzar Ana Fernández. Recupera el Esportiu Castelldefels. Sandra al ataque. Al attacker. Cambio la portería del Castefa. Sale la número 12. Silvia Yadro. Ayer también cuajó una buena segunda parte, Silvia. No un partido. Juego todo el partido. Juego todo el partido, Silvia. Extraordinaria también ayer en la portería, Silvia. El lanzamiento de Ivette. Sin problemas. Para Ceci. A ver el contragolpe. A ver si llega. A ver si llega. Llegó para controlar. No para lanzar. Para lanzar. Milinova. Y el lanzamiento de Orsolia. Siete metros favorable al conjunto gallego. A ver, a ver. Que me he saltado yo aquí en el chat. Algo de las fiestas. El lanzamiento que fue adentro. Dos Rosales dice. Pero antes pasaros por la feria de Ubiño o Rosales. Que estamos al ladito de Aguarda. No, no. Que contenidos. Arroba, emisiones deportivas. Ahí me preparan la agenda. Y yo para allá que voy a disfrutar. Si me empalmáis así con los fines de semana. Por mí, perfecto. Me tiro por ahí las vacaciones. Mucho ascenso. Pero pienso el partido del Guardés. Dice Vicente. Se merece pasar mucho más Castel que Málaga. Carzán dice. Enhorabuena Castel y Guardés. Los dos primeros de cada grupo suben a división de honor. Felicidades y suerte a los dos. Árbitro dice. El tiempo muerto lo pide el equipo. Que tiene posesión de balón. Ah. Ah, vale. Pues mira. Ese dato yo no le controlaba. Muchas gracias, árbitro. Y Foguada dice. Ánimo, Atlético, Guardés. Somos unas campeonas. Isaac dice. Que eso no te lo crees ni tú. A Málaga, Guardés le plantó cara al menos. Bueno, emocionante el chat. Más emocionante que el partido. 2-7, 2-0. Favorable al conjunto. De Casteldefels. El lanzamiento de Ana. Perdón, de Judit Ramos. Sí. Parece que se recupera Judit. Tendremos 7 metros. Orsolia. La encargada de ejecutar la pena máxima. En la portería, Silvia Alladro. El duelo presente. El lanzamiento de Orsolia adentro. Dos minutos quedan, dice César. Dos minutos restan para que concluya este partido. Y ya se están preparando las chicas del Valencia. Y dice Kipi y del Foso Baracaldo. Para cerrar este último encuentro. Aunque ya estará todo decidido. Alba Rollo. Ataca el conjunto catalán. Rompe el ataque Xavic. Vea a su compañera que va sola. Milinova que falla. Recupera el conjunto catalán. Y a mí que no sé si me dará la voz ya para el último partido. Últimos instantes. Últimos instantes. Ya último minuto del partido. Con tranquilidad. Con tranquilidad, sin estrés. Ahí ataca Sandra con Alba. El lanzamiento se pierde fuera. Ceci para Xavic. Ceci para Xavic. A ver una de las últimas jugadas. El contragolpe. Ha habido falta clarísima. Pero con ced del tanto. El tanto de Judith Ramos. Habrá que ver el... El gol a verás. La puntuación. Para saber quién queda líder. Si el Atlético Guardés. O el Sportiu Casteldefels. 27-22. 29-22. De 7. Bueno, me parece que si ganaba de más de 7. Se ponía líder el... El Sportiu Casteldefels. Bueno, pues final del partido. Y vemos cómo saltan... Todo el banquillo. Lógica, la alegría de... De las catalanas. Lógico que se vengan arriba. También el conjunto gallego. Que... Consigue el ascenso a la división. Nuestras más sinceras felicidades. Para ambos equipos. A ver si dejan rápido ya el pabellón. Porque están preparadas las chicas del Fuerzo Baracaldo. Y del Valencia dice aquí para comenzar el calentamiento. Del partido que le serviremos ahora. El último de estos terribles tres días en Valencia. Peque dice... Gracias a Casteldefelsenhorabuena. Campeonas, gracias a Misión Deportivas. A ti. Y a los clubes que han patrocinado la retransmisión. David, tu pronóstico para el próximo partido. Paqui de Valencia. Para el próximo partido, pues... Vaya pregunta que me haces. El Fuerzo está con una espinilla ahí clavada. Y yo creo que va a ser un partido intenso físicamente. Lo que pasa es que, claro, los equipos no se juegan nada. Pero yo creo que Zuazo tiene una espina con esos dos últimos partidos perdidos. Y querrá quitarse esa espinilla. Yo creo que intentará o que ganará Zuazo. Bueno, pues ahora sí ya les dejamos. Vamos a descansar un segundito. Porque volvemos ahora con el resto de partidos. El aplauso de las jugadoras del Atlético Guardias para los seguidores. Para la grada. Y nuestro se lo devolvemos para ella. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. En Guía es la mejor información. ¡Claro! En Guía Color, claro. En Guía Color, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!